Música Todo el mundo va de cuento De yo me lo pago, yo me lo invento Y me parece cosa de carajote Cosa de carajote Y por eso he decidido yo quitarme Unas vidas en el rigote Y al lado de Lorenzo Yo desayuno a lo fresco una torta Con mermela Son las tres de la tarde Y no quiero ni acordarte Canija, ¿qué quieres? ¡Quiero invitarte! Yo quiero invitarte a un huevo duro y a una loca Ay, 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 que hay de tomate Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Y cuando vuelves los naranos Y la sangre se te altera Tú solo quieres quererme ya en primavera Pero yo no soy pinoso El corazón tiene de madera Vino Papá Noel La noche es una noche de noche buena Y me dejó a mí un regalito junto a la candela Y cuando yo lo vi Ese día lo abrí Era una venta de hierbabuena Y hierbabuena pa'l puchero Y hierbabuena pa' la beza Y hierbabuena yo te meriendo Y hierbabuena pa' la cena Los aires son suspiros Que vienen de mi maceta Flore en aranjo Me trae por esa cuenta Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Y cuando vuelves los naranjos Y la sangre se te altera Tú solo quieres quererme ya en primavera Ay, pero yo no soy pinoso El corazón tiene de madera Tú solo quieres quererme ya en primavera Ay, pero yo no soy pinoso El corazón tiene de madera Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Ay, pero yo no soy pinoso El corazón tiene de madera Tú solo quieres quererme cuando tú quieras Te cuero ver los naranjos Y la sangre se te altera Tú solo quieres quererme ya en primavera Ay, pero yo no soy pinoso El corazón tiene de madera La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que la sangre se te altera últimadul morta Me trae por esos jodos Gracias.